Bienvenidos a una entrega más de Iglesia y Actualidad en esta semana estrenando nuevo estudio desde las instalaciones del canal Televira y a mi lado me acompaña esta semana el padre Cecilio. Padre, ¿cómo se siente? Estoy feliz de la vida, de estar contigo y de estar con ese público hermoso que semana tras semana nos siguen y también nos reportan su sintonía y además resucitado con la fiesta de la resurrección de Jesucristo, estamos contentos. Qué bueno y ya de inmediato padre, como cada semana iniciamos con la palabra de que corresponde a este fin de semana, el evangelio de este fin de semana. Qué bueno es dejarnos iluminar por la palabra de Dios este evangelio correspondiente al domingo, segundo domingo de Pascua de la resurrección, está tomado de San Juan capítulo 20, versos del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la puerta de sus discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en mi nombre, en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, como acabamos de proclamar este evangelio en el contexto de la cincuentena pascual, pero en esta clausura vamos a decir de la octava de Pascua. Sabemos que Jesucristo ha resucitado, ha roto la atadura de la muerte desde la cruz y desde allí nos ganó vida plena y vida en abundancia. Y este evangelio que hemos compartido hay algunos elementos que debemos tenerlo en cuenta. Y es que a los ocho días de la resurrección, Jesús se les aparece a sus discípulos. Tomás no estaba con ellos y por eso Tomás no creyó. Y ya conocemos la escena de Jesús, de la incredulidad de Tomás. Primero Jesús les desea pasar paz a sus discípulos, paz a ustedes. Y después de esto dice que les exhaló su aliento, les transmite el Espíritu Santo y dice paz a ustedes. Exhaló el aliento y le transmite el Espíritu Santo. Dice, como el Padre me ha enviado, así les envío yo. E inmediatamente yo hago esta pregunta que debemos de analizarnos. ¿Cómo envió el Padre a su Hijo Jesucristo? Yo respondo de una vez, con pleno poder. En otra parte del evangelio donde dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Entonces, como el Padre me envía, así también yo les envío a ustedes y les dijo, perdonen los pecados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos y a quienes se los perdonen también, les quedan perdonados. Y a los ocho días después, dice Jesús, se le presenta de nuevo a Tomás y Tomás le dice, ven acá Tomás, óyeme, no seas incrédulo. Has dudado de la presencia mía en medio de los discípulos. Mira a mi costado, mira las llagas que tengo en mis manos, mete el dedo y no seas incrédulo. Y este está el momento como central de este evangelio porque Tomás profesa la fe, diciendo dos cosas importantes, Señor mío y Dios mío. Así es que Emilian, Tomás dice, reconoce a Jesús como su Señor y también lo reconoce como Dios. Ahí está profesando la fe, Dios mío y Señor mío. Y a partir de ahí también comienza como el afianzamiento de Tomás y también de los demás discípulos que paulatinamente van tomando conciencia de la resurrección y no hacen otra cosa que no sea dar testimonio de que Jesús vive. Ese que buscan entre los muertos no está muerto, está vivo y camina con sus discípulos. Así es y llevándolo quizás a un plano más terrenal. Vemos quizás en algún momento de nuestras vidas a una persona incrédula, completamente cerrada, como diríamos nosotros, a conocer la buena nueva, a conocer el mensaje de Dios. Y quizás padre llega a una situación difícil a su vida y ahí empieza pues a dejar de ser un tanto incrédulo y aceptar la palabra que se la lleve un hermano, su madre, un amigo, llevándolo quizás a un plano más terrenal. Sí, yo creo que podemos, así como Tomás, hay muchos Tomás y podemos decir Tomasa en nuestra vida. ¿Cuáles son aquellos elementos que producen incredulidad? Porque la resurrección de Jesucristo es un elemento de fe. Hay mucha gente que no cree en Jesús. Si no creen en Jesús, no van a creer en su resurrección. Pero quien cree en Él y cree en su resurrección, tenemos que ver cuáles son aquellos elementos que en mi vida diaria yo me hacen dudar. Y cada uno de ustedes debe buscar qué cosa me hace dudar y cuáles cosas me ayudan también a afianzar mi fe. Jesucristo ha resucitado y se sigue manifestando hoy. No de una manera milagrosa como lo hizo en este momento, pero lo hace de muchas maneras. ¿Cuánta gente vemos profesando su fe? ¿Cuánta gente vemos llevando un alimento a las personas hambrientas? ¿Cuántas personas vemos domingo tras domingo ir a la iglesia, cantar, celebrar la liturgia y hacer una obra porque simple y llanamente creen en Dios? Totalmente. Una gran manera de ver su resurrección es acercándonos a su palabra. ¿Y de qué manera? Confiando en Él. Entiendo que es la única forma de nosotros ver esa resurrección en nuestras vidas. Aprender a tener esa fe que a veces se pierde por la desesperación. Sí, la resurrección y las pruebas que nosotros tenemos en la vida no nos dejan dudar. A veces nos hacen dudar, pero no es el motivo para dudar. Es un motivo para nosotros afianzarnos. Y yo creo que la alegría que injerta, que produce la Pascua del Resucitado, nos lleva también a nosotros a alegrarnos y a identificarnos con una obra de bien social o una obra también de bien espiritual. ¿Cuántas formas podemos nosotros demostrar que Jesús ha resucitado y comunicar una alegría, comunicar una paz? Darle esa palmadita al hermano que está desamparado, al hermano que está triste, angustiado, cuando está también desolado por alguna enfermedad. Nosotros también tenemos que ser testigos de esa resurrección. Y Milian, recuerda que Jesús le dijo, paz a ustedes. El hombre y la mujer de fe es una persona de paz. Y aunque vengan momentos, situaciones difíciles, pues podemos mantener la calma. Ahora hay que pedirlo al Señor en la oración. ¿Qué te parece? Es así. Esa relación diaria hace que todo esté bajo control, a pesar de cualquier adversidad. Por eso que cuando dejamos, Padre, de tener esa oración diaria o esa comunidad que nos apoya, porque no podemos estar sin comunidad, porque es parte de... El hermano se desconcentra de su fe, como que pierde el vínculo con todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y estamos en tiempos en que yo entiendo que no podemos perder un minuto, porque la situación a nivel mundial está muy tensa. Hay mucha gente con muchos problemas. Y hay que definitivamente encomendarse a Dios y pedir paz para poder lograr tener esa calma. Yo creo que sí. Tenemos muchos azotes, muchas tentaciones en esta humanidad. Tenemos brotes de enfermedades. Sabemos el asunto de la pandemia, todas estas cosas, pero en medio de todas esas situaciones y de todas esas vicisitudes, pues nosotros creemos, creemos en Dios, pues nosotros también debemos de creer en nosotros mismos y de creer también en las personas que están a nuestro lado y también transmitirle esa paz, transmitirle también esa confianza. Pero esa confianza no nos la damos nosotros mismos, la recibimos de lo alto. El Señor, que es el dueño de todo, pues nos transmite su alegría, nos transmite la paz y esa paz nosotros tenemos que asumirla y también reflejarla a los demás. Por eso cuando fallamos, pues tenemos la oportunidad de saber que Dios nos perdona. Y en el Evangelio que leíamos decía, a quienes le perdonen los pecados, ustedes les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y la iglesia en el sacramento del sacerdocio, ¿verdad? Del sacramento de la penitencia, cuando una persona va y se confiesa, pues recibe ese don que viene de lo alto porque no es el sacerdote que lo perdona. También ese Evangelio nos recordaba de que tenemos que pedir perdón, disculpas delante de Dios y delante de las personas y esto también nos da paz. Así es. Padre, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos, más contenido aquí en Iglesia y Actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!